Mi nombre es Luz Javier Rodríguez Negrete, soy carpintero, estas máquinas me van a servir para hacer estuches y muebles para rodar. El ingeniero Hernando y Caramudez, por apoyarme en este negocio. También me agradezco a los gobiernos del Estado por apoyarme con esta maquinaria, soy sumamente agradecido con ellos. Gracias por ver el video.